¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gigo, guigo! ¡Vamos al camión azul! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ale, ale, ale! ¡Cuidado adelante! ¡Ale, ale, ale! ¡Cuánto cabro! ¡El papiloto es gay! ¡El piloto también! ¡No creo! ¡Él tiene bigotes! ¡Ale, ale! ¡Cabro mentiroso! ¡No, ale! ¡No, ale! ¡No, ale! ¡No, ale! ¡Franco que es! ¡Y a Yashui le gusta el ping! ¡Ale, ale! ¡Venimos a cantar! ¡Ya Marco! ¡El club! ¡El club o el club! ¡Ahí estará la bicha! ¡Lo llamo a la bicha! ¡Ale, ale! ¡Vámonos! 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 ¡Ya vamos a la Molina! ¡Ya, ya vamos a la Molina! ¡Los asensivos los que bajan! ¡Por acá a la Molina! ¡Ven, sube, sube! ¡Ven, ven, ven! ¡Troca, troca, troca! ¡Los violadores! ¡Troca, troca! ¡Dote, bote! ¡Dote, bote! ¡Dote, bote! ¡Dote, bote! ¡Minka, minca! ¡Minka, minca! ¡Saca tu carro! ¡Lleva tu carro, mejor uno! ¡Lleva tu carro! ¡Allá no hay donde estacionar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está lleno! Regresamos, regresamos a traer los carros. ¡Arranca el control! ¡Esperen nomás el tío! ¡Por viste el sol de Bogotá al ojo! ¡Esperen media hora! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Ponte la placa! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡No, no aceptas! ¡Claro! ¡Astay! ¡Ariel y Altay! ¡Ariel y Altay! ¡Ariel era una y Altay era una raza! ¡Hay cobradores! ¡Pablo! ¡Pablo patrón! ¡Ese pelado es cabro! ¡Pablo! ¡Cuál de todos! ¡Hay tres! ¡Pablo! ¿Ves? De Mónica al Zamora también! ¡Nurie más allá! ¡Nurie era acá! ¡Acá! ¡Acá era! Tuve el casareto. ¿Uno, otra enfermedad? No, tiroides de chiquito, claro. Otra enfermedad que no controla su mano. No controla su culo. Agarra todo, no aguanta, no bota, no bota. Come, come, come y no bota. Aquí está Tabaito, Tabaito. ¿Qué, qué, qué, qué? Tabaito. Ah, al fondo está, ahí está Basur. ¿Cachongo, chongo? No. No, 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 no. No, Pablo, Pablo. No, 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 no. ¡Dio, Pedro, Pablo, hijo! ¡Qué chico, chico! Te encontramos con él. Hola, ahí estaba con él. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El asunto fue con su primo. Borracha hasta la ua... ¿Te acuerdas? El primo que decía que estaba en la promoción. ¡Cada, huevo! No te voy a ganar igualito a su hermano, ¿no? No, 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 Alan, Alan, el que se parecía más era... ...era el... ...Akari. ¡Kari, Kari! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Kari, Kari y Oscar se parecen a su hermano! No, 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 no. En la siguiente cuadra hay caraje al costado, ¿no? No, 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 no. Para los minutos, no hay que ir. Avísale que todos... ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja!